con las informaciones más actualizadas del mundo maravilloso de los deportes. Y hablábamos antes de irnos a la pausa de Grandes Ligas y otro señor que ayer se fue para la calle aparte de Nelson Cruz, es Fernando Tatis, conectó su cuadrangular número 21 de la actual temporada. ¿Cuánto ha estado bateando este muchacho? Ya ha elevado su promedio a 2.77, llegó también a 48 remolques y el niño está ahí bateando un mundo en el equipo de los padres de San Diego, sin duda alguna que por eso es hasta la fecha el cuarto jugador más votado para el Juego de Estrellas detrás de Ronald Acuña Jr., detrás también de Vladimir Guerrero que es el más votado hasta el momento. Y bueno, se mete ahí también muy cerca del líder en cuadrangulares colectivo de todas las Grandes Ligas hasta el momento, que a propósito es otro dominicano y a propósito también es otro junior, refiriéndonos a Vladimir Guerrero que tiene 22 y Fernando Tatis 21, ellos son los que están ahí también como líderes en cuadrangulares en todo el béisbol de Grandes Ligas. Por ahí también está Rafael Devers que se ha mantenido bateando un mundo con el equipo de los Mediarroas de Boston y yo decía ayer, señor Jorge Luis, que bien representado está la República Dominicana con estas caras jóvenes de estos jugadores como Fernando Tatis, como Vladimir, como Rafael Devers, como Juan Soto también, que sin duda alguna están haciendo de todo en el béisbol de Grandes Ligas. Otro que se fue para la calle también como emergente en la jornada de ayer y que a propósito no ha estado bien esta temporada es Gary Sánchez, el jugador dominicano de los Yankees de Nueva York. Ayer se convirtió en el héroe, Gary, en ese partido con los Yankees conectó un cuadrangular, ellos vencieron 3-2 al equipo de los Blue Jays de Toronto. Gary no ha estado nada bien este año, ha estado bateando por debajo de los 230 puntos. Gary que también viene de una temporada 2020 sumamente difícil, desastrosa, en lo que tiene que ver con su ofensiva. Y ayer pues conectó ese cuadrangular que le dio la victoria posteriormente al equipo de los Yankees de Nueva York. Están ahí en la tercera posición, el equipo de los Yankees. Están retirados de la primera posición hasta el momento a siete partidos del equipo de los Rays de Tampa. Están lejos, han tenido problemas ahí con su relevo, con su picheo. También la ofensiva ha estado un poquito inestable en lo que va de la temporada, pero yo sigo creyendo que los Yankees deben mejorar y deben ser uno de esos mejores equipos. Deben estar por lo menos luchando ahí en el comodín de la Liga Americana si el equipo de los Rays de Tampa continúa con el dominio que han tenido en la división este de la Liga Americana. Otro que también se fue para la calle entre los dominicanos en la jornada de ayer fue José Ramírez. José Ramírez, el jovencito o más bien el pequeñito, mejor dicho, dominicano con el equipo de los Indios de Cleveland. Pegó un cuadrangular y produjo tres carreras. Y los Indios de Cleveland derrotaron ayer miércoles 8 por 7 al equipo de los Orioles de Baltimore. ¿A qué rival le ganaron ese partido? Los Orioles de Baltimore que no le ganan absolutamente a nadie. Un partido que fue la derrota número 18 de manera consecutiva para el equipo de los Orioles como visitante. Imagínense, usted no gana en su casa, mucho menos van a ganar como visitante. 18 derrotas de manera consecutiva para el equipo de los Orioles de Baltimore como visitante. Y ayer, pues, José Ramírez se encargó de darle la número 18 al equipo de los Orioles de Baltimore. Ya ellos están jugando en este preciso momento. Vamos a darle un vistazo antes de pasar con las siguientes informaciones que tienen que ver con el equipo de los Gigantes del Cibao y sus jugadores. ¿Cómo fue la jornada en el día de ayer? Ya hay un partido que está transcurriendo en estos precisos momentos para ser específicos el segundo de esa serie entre el equipo de los Orioles de Baltimore y el equipo de los Indios de Cleveland. Vamos a darle un vistazo a cómo están los dominicanos. Ahí en ese partido, Michael Franco está viendo acción por el equipo de los Orioles de Baltimore. 4 por 3 está ganando el equipo de los Indios de Cleveland en estos precisos momentos. Ahí está Michael Franco en la tercera base. Está de 2-1, tiene una carrera producida y está bateando 2-16. El dominicano no le ha ido bien esta temporada con el equipo de los Orioles de Baltimore. Quisiera agradecer de manera muy especial a cada una de las personas que están en sintonía con nosotros desde muchísima parte del país. Reportan su sintonía a través de Telenor Canal 10 y a través también de nuestros diferentes...